Hoy, hoy, que venimos de Ujrecias, que venimos de Ujrecias, que se me ha caído en el mercado. ¡Ay, con mi papá! ¡Ay, que lo tenemos malo! ¡Ay, papá, que le ha pasado otra vez! ¡Ay, que se me ha caído en el mercado, mi papá! ¡Ay, que le ha andado mareo! ¡Que ha tocado la cara y me ha hecho con los gómitos! ¡Ay, con mi papá, por favor! ¡Vamos a ver qué le ha pasado! A la vez tú, usted va a gordo, papá. Estará malo, pero hay que ver lo gordo que está usted. ¡Ay! Vale, que me enseñó. La tensión como la tenía esta mañana. En la casa 220, en la calle 125, como siempre. Y eso que todavía no le hemos renovado al terminador. A ver, que le voy a acertar. ¡Papa, que se me está malito! ¿Qué es esto? Debe ser que mi papá lleva la fiesta por dentro. ¡Ay, que está muy malo! ¡Ay, mi papá, ay, mi papá! ¡Ay, mi papá, que se ha puesto malo! ¡Vamos a ver, papá, la pierna! ¡Venga, no se queje! ¡Jo, jo, jo! ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es que en los reflejos se le accionan en la garrota. Ya. Lo que sí es que le veo muy delgado, ¿eh? Le voy a pesar al papa. No será por lo que come, estará malo. A ver, papa. Pero se ha comido un bocadillo de barra de medio esta mañana en el mercado. Que le voy a pesar. Bájese. ¡Cállate el niño! ¡Cállate el niño! ¡Se me cagó en la calle! ¡Se me cagó en la calle todo el mundo! ¡Tú, quieta y te mato también! Vamos, ya me van dejando los nineros, las monedas y los bolsos, las joyas. ¡Vamos! ¿Dónde vas con la pistolilla de juguete, payaso? ¿Dónde vas? ¿Qué clase de gitano eres tú? Anda, levanta. Levanta. Nos vas a dar la mala vida por ser de los peores. ¿Sí? Nos vas a dar la... Encima me baila rap. ¿Eddie Murphy? ¿Dónde vas? ¿Haciéndote pasar por nosotros? ¿Dónde vas? ¿Sabe usted quién es este? Este es el que descarga las cajas allí en Milka Madrid. Este. Usted, que te voy a meter así. Anda, no te voy a llevar para el talego, pero te vas a hinchar de limpiar flagonetas, payaso. Vas a limpiar todas las flagonetas de Madrid. La mía y la de todos los primos. Te vas a hinchar. Y como remate vas a limpiar el dormitorio de mi papá. Anda, tira para allá que te voy a meter un puñetazo que te va a cambiar. Tira con los payasos. ¿Qué vas a hacer pasar por los gitanos para dejarnos a nosotros más delante de la sociedad? Tira pues ya, hombre. ¡Ay, mi papá! ¡Qué mal daño! Guau, guau! ¿Usted no estaba malo? Va... ...pa, pa, pa, atrás. Va... ...pa, pa, pa, atrás. Me va a hacer otro día que lo traiga con la carretilla pa' ver las flama feuticas. Anda. ¡Poca vergüenza! la ventana yo que se culico pasar, hombre